Quiero una torta Tacuba. Ay, me maté. Oiga, no me puede meter un susto. Tacos Tacuba. Ay, Laura, tengo muchísima hambre. El llamado de la Rosa de Guadalupe terminó tardísimo. Ay, yo también. Dicen que aquí hay unas tortas. Las tortas Tacuba. Me da una. Oye, dos. Bueno, dos. Papá. Papá, papá, papá. A ver, ven, ven. ¿Qué son las tortas Tacuba que te dije? Ay, tengo muchísima hambre. Me voy a comer una. Una yo solito. Una torta Tacuba de este tamaño. No, pero ya sé. También voy a pedir una gordita de chicharrón prensado. El chicharrón se lo prensó a tu mamá con la puerta del carro. Ay, con permisito, con permisito. Ay, por fin le di a las deliciosísimas tortas Tacuba. Una torta Tacuba, por favor. Ay, disculpen. ¿Dónde va la cola? ¿Cómo, dónde? ¿La cola está atrás? La, óigame. Yo no tengo ganas de cola. No, pero ya casi. Óigame, ¿qué le pasa? ¿Qué? 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 ¡Ah, me tiene miedo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, me tiene miedo! ¿Qué? Bueno, ya tú, boludo. Vamos a echarle una torta Tacuba. Está buenísimo. Bueno, está bien, está bien. Oiga, ven. Aquella señorita de las rayitas, ¿no sale la rosa de Guadalupe? ¿Ve? ¡Sisan! Es ella. Es ella. Es ella. Es ella. Es ella. Que nos echa airecito para el milagro. Bueno, es más, ¿sabe qué quiero? Tengo un hambre terrible. Oiga, quiero una torta Tacuba con mucho chile. Ay, y yo quiero el pulo chile, pero que sea Tacuba. ¡Muyela!